Buenas tardes, gente que le salude, Ismael Rivera Hijo. Y lo que me ocupa es quererlo invitar a que nos demos cita en Plaza Amadora en El Chorrillo este próximo sábado para conmemorar la vida y la amistad y el amor que nos brindó nuestro gran amigo Pedro Rodríguez, Sorolo, El Chorrillero Mayor. Así que espero que todo se decida conmigo desde las 3 de la tarde en Plaza Amadora en El Chorrillo. Totalmente gratis para el pueblo. Vamos, hagan acto de presencia, acompáñenme, hagamos música y disfrutemos. Siempre, siempre recordando al gran ser humano que fue Sorolo, que partió con el Señor y muera con el Nazareno. Así que queda de nosotros agradecerle su vida y honrar su paso con la tierra. Te quiero, Sorolo. Nos vemos, Chorrillero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!